Música Ahora que ya tenemos el paquete de Drupal en nuestro escritorio y el programa SAM, vamos a comenzar con la instalación. Vamos a darle doble clic por favor al icono. En este caso solo tenemos en inglés, no hay ningún problema, le vamos a dar ok, aceptar y siguiente. Nos indica que se va a crear una carpeta llamada SAM en la unidad C, no hay ningún problema, le vamos a dar siguiente e instalar. Entonces lo que va a hacer SAM es trabajar con tres programas, como ya lo dije antes, con Apache, MySQL y PHP. Van a estar correctamente instalados y configurados listos para poder trabajar también con Drupal. Si, esperamos un momento, este proceso puede durar algunos minutos, así que vamos a parar el video. Listo, acaba de concluir el proceso de instalación de SAM, voy a darle finalizar. Queremos que se abra el panel de control de SAM, vamos a darle que sí. Muy bien, este es el panel de control. Lo que vamos a hacer es iniciar Apache, dándole Start y MySQL. Start, esperamos un momento. Listo, perfecto. Ahora le vamos a dar Admit para entrar a su administrador. En este caso lo queremos en el idioma español. Perfecto. Este es el administrador de SAM. Ahora, vamos a dejar esto un momento. Me voy a dirigir a la unidad C de mi computador. Y voy a observar, bueno, vamos a darnos cuenta que tenemos una carpeta creada llamada SAM. Se nos indicó en el proceso de instalación que se iba a crear. Muy bien, dentro de ella está el conjunto de carpetas. Y archivos de este programa. Ahora, no hay que complicarnos mucho. La única carpeta con la cual vamos a trabajar en estos momentos es con HTDOT. ¿Sí? Van a ingresar a ella. Perfecto. Voy a regresar a mi escritorio y voy a cortar la carpeta, el paquetito de Drupal que acabamos de descargar. Regreso a HTDOT y lo voy a pegar dentro. Perfecto. Recuerden que estamos en la unidad C, SAM, HTDOT. Voy a darle clic derecho al paquete comprimido y voy a poner extraer aquí. Esperamos un momento que extraiga todo el conjunto de carpetas de archivos de Drupal. A ver, creo que hubo un problema, sí a todo. Perfecto. Ya está. Aquí está. Voy a ponerle otro nombre. Sí. Voy a ponerle simplemente Drupal. Ustedes pueden ponerle el nombre que quiera. Yo voy a ponerse en Drupal, solo para hacer este ejemplo. Y bien, ahora quiero comenzar con el proceso de instalación. Vamos a jalarlo. Para eso, voy a ingresar a mi panel. Voy a darle admin nuevamente. Y bueno, es localhost. Que vendría a ser como la carpetita que acabamos de ver su aumento que se llama HTDOT. Voy a poner el nombre que le puse que era Drupal a... Bueno, el paquetito que está jalando. A ver, les quiero explicar esto. Estamos en la unidad C, SAM, HTDOT. HTDOT vendría a ser como localhost. ¿Sí? Y está jalando carpeta Drupal. Porque en HTDOT dentro tenemos la carpetita Drupal. ¿Sí? ¿Comprende? Perfecto. Vamos a... En el siguiente video les voy a enseñar cómo instalarlo. Hasta ahora lo vamos a dejar así. Les voy a enseñar en el siguiente video cómo trabajar con MySQL. Y bueno, configurar Drupal. ¿Sí?